¡Gracias! Estábamos buscándonos, los sentidos se vuelven imperceptibles y empezamos a enrocarlo, tú a tu Dios y yo a mi Diablo. Rodamos en la arena con sangre derramada de otros tiempos yo te quiero a ti, Dios primero, arrozando nuestro pueblo. ¡Eh! ¡Detente! ¡Detente! Toca la tierra, haz crecer en tu alma, escucha tu medida, hasta escuchar un bombón, no ves venir el bombón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!